En este campo hay una goza mirada Que mala es, que mala es, que mala es, que cosa, la lengua En este mundo hay una goza mala Que mala es, que mala es, que cosa, la lengua Se está perdiendo el concepto de las cosas Entre la inmunidad, la calumnia y la discordancia Ya no se puede vivir en el ambiente social Tenemos que luchar por levantar la virtud y la moral de los hombres En este campo hay una goza muy mala Que mala es, que mala es, que mala es, que mala es, que cosa, la lengua En este mundo hay una goza muy mala Que mala es, que mala es, que mala es, que cosa, la lengua Se está perdiendo el concepto de las cosas Entre la inmunidad, la calumnia y la discordancia Ya no se puede vivir en el ambiente social Tenemos que luchar por levantar la virtud y la moral de los hombres La propietario, diré. Tu papá no se puede oír, lo juro, supeño En este mundo hay una goza muy mala Que mala es, que mala eso sigo La lengua de la humanidad no lo de Supeñate, la lengua, supeñate Ay, ya no se puede vivir en el ambiente social Yo no me quiera oírandy,ジャl tengasu U affordate, tu madre, si cojas Oh, que mala es, que mala es, que mala es Es la lengua de la compañía Dejate, la lengua de la compañía Ay, guau, guau, como pica Como pica y con mi tira es alejo Dejate, la lengua de la compañía Eres, eres una marruchera Que no quiere trabajar, dale para allá Dejate, la lengua de la compañía 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 Díselo, maldieti Eres, padre, la lengua de la compañía La lengua de la compañía La lengua de la compañía Si no te la voy a contar La lengua de la compañía 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 Malanga, 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 Malanga al apanecer Malanga, Malanga por la mañana, Malanga, Malanga al mediodía Malanga, Malanga en la tardecer, Malanga, ¡ay qué rica es! Malanga, Malanga, Malanga Esa clave que se oiga Y llegó el cocinero mayor, Eddie Palmieri ¡Aquien! 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 ¡Vaya! ¡Aquien! ¡Qué buen hombre de Número! ¡El tiempo de Número! ¡Yeah! ¡Qué buen hombre de Número! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva suerte! ¡Viva suerte! ¡Viva suerte! ¡Viva suerte! ¡Gracias por ver el video!